Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el día jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Todavía en el libro de Samuel se nos narra hoy una batalla perdida que fue una gran catástrofe para Israel. Perdieron muchos hombres, murieron los hijos del sacerdote Elí y fue capturada por los enemigos el arca. Un cofrecito que contenía las palabras principales de la alianza, cubierto con una tapadera de oro y las imágenes de unos querubines, era para los israelitas uno de los símbolos de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Por eso fue mayor el desastre, porque habían puesto su confianza en esta arca. Israel interpreta la derrota como castigo de Dios por los pecados de los hijos de Elí. Nos rechazas, nos avergüenzas, ya no sales con nuestras tropas, nos haces el escastros vecinos. El lamento se convierte en súplica humilde y atrevida a la vez. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más, ¿por qué nos escondes tu rostro? Hay días en nuestra vida en que hay eclipse de Dios. Todo nos va mal. Lo vemos todo oscuro y se derrumban nuestras confianzas. Días en que rezamos a gritos, despierta, Señor, ¿por qué duermes? La culpa está en que no hemos sabido tener fe. Nos puede pasar como a los israelitas sin el arca. Se quedaban en lo exterior, como si tuvieran esta arca como un amuleto o talismán que les libraría en automático de todo peligro. No daban paso a la fe, de escucha de Dios, de seguimiento de su alianza en la vida. Más que servir a Dios, se servían de Dios. Les gustaban las ventajas de la presencia del arca, pero no sus exigencias. Nos puede pasar algo así a nosotros, porque apreciamos de más nuestras mediaciones en la vida de fe. Es como si identificáramos nuestra fe con cosas o acciones. El bautismo, la cruz, una bendición, el altar, una biblia, la imagen de Cristo o de la Virgen María. Todo eso es muy bueno, pero nos recuerda lo principal, que es Dios quien nos bendice y nos habla y nos comunica su vida. Si el Señor está con nosotros, entonces somos invencibles. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el Evangelio de Marcos 1.40-45 se nos habla de la curación de un leproso. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo curó. La lepra era la peor enfermedad del tiempo de Jesús. Nadie podía tocar ni acercarse al leproso. Jesús sí lo hace en contra de estas leyes de marginación. Jesús siente compasión de todas las personas que sufren. Él es el Salvador, el que vence toda manifestación de mal, enfermedad, posesión diabólica, muerte, etc. La salvación de Dios ha llegado a nosotros. Jesús no quería que difundieran la noticia, el famoso secreto mesiánico, porque la reacción de la gente ante estas curaciones es superficial. Él quería que ante el milagro profundizaran en el mensaje y captaran la presencia del reino de Dios. A esta madurez llegarán más tarde. Jesús sigue siendo el liberador total del alma y del cuerpo, que nos quiere comunicar su salud pascual, la plenitud de su vida. En cada Eucaristía pedimos perdón y la ayuda en nuestra lucha contra el mal y el maligno. En el Padre nuestro pedimos, líbranos del maligno. Cuando comulgamos recordamos que el que me come tiene vida eterna. El sacramento de la reconciliación, en el que Cristo resucitado nos sale al encuentro y nos hace partícipes de su victoria contra el demonio y el pecado. Nuestra actitud ante el Señor de la vida es como la de el leproso. Con su oración sencilla y llena de confianza, dice, Señor, si tú quieres puedes curarme. Y oiremos a través de la iglesia la palabra de Jesús, quiero, queda limpio, yo te absuelvo de tus pecados. Hoy se nos invita a examinarnos sobre nuestro trato a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad. El ejemplo de Jesús es claro. Él manifestó su amor con los pobres, los enfermos, los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Imitémosle, hermanos, que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, alegrías y esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones para todos, hermanos.